les presento a mi primer bullet journal algunos de ustedes tal vez lo reconozcan ya que tengo ya tres años que inicie hacer esto de bullet journal les enseñaba mucho mis páginas y todo entonces tal vez algunos de ustedes lo reconozcan incluido pues tal vez algunas páginas como esta que tengo pensado recrear el día de hoy para esta página de hecho hice mis primeros sellos la verdad eso de hacer sellos no me encantó por eso es que no lo he vuelto a hacer toma bastante tiempo yo soy un poco desesperada entonces se necesita paciencia para hacerlo pero al final el resultado me gustó utilicé este kit para hacerlos en caso que les llame la atención tiene todo lo que necesitas para poder hacerlos yo los compré en amazon pero de nuevo a mí no me encantó eso de los sellos así que dejé de hacerlo pero como sigo teniendo los sellos creí que sería buena idea recrearlo en mi bullet journal actual ya que han pasado pues casi tres años desde que hice esa página entonces pues eso es lo que haré el día de hoy en un principio quería imitarlo por completo de recrearlo exactamente igual pero pues al final no me dieron muchas ganas de hacerlo como que no me encantó ese estilo recuerdo que cuando lo hice me había gustado pero después como que sí noté varios errores o había pensado en hacerlo mejor de otra manera entonces esta vez quise más bien utilizarlo de inspiración para aprovechar los sellos que tengo ya que realmente no los utilizo mucho porque fueron muy específicos para ese tema los limones y las hojas probablemente podría utilizar las hojas para otros temas pero no sé no porque no ha pasado no sé como que lo tengo muy este mezclado estos dos los limones y las hojas que tienen que ir juntos entonces pues quería aprovechar para utilizarlos y es por eso que para la página de portada nada más estampé toda la hoja no soy diseñador entonces obviamente el diseño no quedó muy bien pero pues pues que tiene no importa nada esto no es nada profesional no es como que vaya a vender estas cosas ni nada pero aún así fue divertido y definitivamente me gustó que se veía muy decorado pero no hice realmente nada más que poner plumón en el sello y nada más estamparlo que por cierto para los sellos utilicé mis tombo y para que no se maltrataran lo que hago es colorearlo muy de lado para nada con la pura puntita lo coloreo simplemente es de lado pongo el plumón completamente horizontal encima del sello y es así como pongo la tinta y pues ya para la parte del calendario que ya saben esto es pura decoración nunca uso este calendario definitivamente debería empezar a usarlo más como para obligarme a no estar moviendo las cosas pero pues de momento nada más es decoración y para esto decidí hacer algo que hice aquella vez que es poner washi tape para que la tinta no pase en ese lado y que dé un recuadro en un principio había pensado en más bien que el calendario fuera lo que estuviera lleno con los estampados pero después dije no eso se va a ver muy saturado y a la hora de poner las cosas como que no tiene mucho sentido así que mejor quise que el calendario estuviera limpio y pues todo alrededor fui estampando más de manera muy random y ya al final quité la cinta y quedó todo pues el cuadro perfectamente en blanco tú hice un muy buen trabajo con eso de las cintas y como sentía que le faltaba un poquito más a la página del calendario decidí estampar los días pues de la semana en la parte de arriba nada más para que se viera un poquito más de negro de hecho había pensado en delinear los limones y las hojas con una pluma negra que se viera tal vez un poquito salido o tal vez perfecto el delineado pero al final me dio miedo la verdad terminar arruinándolo así que mejor no lo hice mejor lo dejé así quiero que más bien resalte lo negro en lugar de pues los limones y las hojas el color que el color sea mucho de fondo entonces pues para la siguiente página que fue la de hábitos nada más puse unos cuantos este unos cuantos estampados no sé si esté bien que lo diga de esa manera bueno estampe unas cuantas veces creo que quedó mejor que lo diga así no lo sé pero no lo quise saturar tanto porque pues como aquí voy a estar coloreando cada día dependiendo de si cumplí con los hábitos sentía que luego se iba a ver muy saturado y de hecho al final siento que si se terminó viendo muy saturado aún así pero pues ni modo eso pasa a veces esta vez no hice las mismas cosas que el mes pasado por ejemplo lo de la página con diseños y tampoco lo del tracker de humor el tracker de humor creo que si lo utilice lo sé si lo utilizo un poquito más que los hábitos por ejemplo pero lo vi muy innecesario no sentía que pues me funcionara realmente para algo en específico entonces no quería perder tiempo en eso ahora sí pues ya lo probé el mes pasado y pues no me gustó entonces para este no quise perder tiempo haciendo eso porque de hecho todo esto estuvo como que muy rápido de hecho no me tardé nada haciendo esto yo creo que máximo me debí haber tardado como media hora haciendo todo esto y para mí eso es importante a la hora de hacer bullet journal que no me tome 50 mil horas el hacer los diseños porque no no me gusta no me gusta eso quiero las cosas más sencillas es por eso que antes mis páginas eran muy x muy simples antes usaba mucho el papel craft y las imágenes o sea imprimía imágenes para pegarlas pero después me harté un poco de eso y quería cambiarle y también creo que fue culpa de eso que estaba haciendo lo mismo que como que ya no me estaba gustando hacer esto de bullet journal ahora que he estado cambiando las cosas lo he disfrutado muchísimo este mes de febrero me encantó usarlo ese tema que elegí que encontré en pinterest me gustó muchísimo porque es muy fácil de recrear todas las semanas no se necesita realmente mucho tiempo para hacerlo y para mí eso es algo muy importante en esto que no me tome mucho tiempo el estar planeando las cosas estas primeras páginas si las puedo como que pasar más de ok que me tome más tiempo porque nada más las hago una vez y ya no las tengo que volver a hacer pero las páginas semanales o incluso las páginas diarias es como no todo tiene que ser muy sencillo y regresando a esta página de hábitos me equivoqué con eso de la cinta no me gustó cómo se veía intenté probarlo pero se veía demasiado demasiado saturado así que al final lo quité y nada más lo subrayé con un color de plumón dependiendo del color que iba a tocar para llenarlo de hábitos y nada más escribí encima también agregué unas cuantas washi tapes abajo y algo de papel craft para romper un poco los colores siento que era demasiado de lo mismo entonces siento que se ayudó un poquito y ahora ya para la semana la planeación semanal voy a seguir haciendo lo mismo que el mes pasado que es nada más planear por semana en cada semana hacer una lista de todas las cosas que tengo que hacer esa semana y ya después en mi planeador es que voy planeando pues por día entonces esto era realmente como más la prueba de ver si si va a funcionar este tema o no porque de nuevo quería que fuera muy sencillo y al final funcionó súper bien porque nada más estampé un limón estampé una hoja y lo demás fueron recortes algo de washi tapes utilicé los sellos para darle un poquito más pues de estilo los sellos me encantan creo que son las cosas que más utilizo en mi bullet journal porque a veces no quiero usar mi letra mi letra no es la más bonita y siempre hago exactamente la misma letra me da mucho trabajo cambiarle entonces los sellos han sido muy útiles para eso me gusta mucho el estilo que le da y siento que queda realmente para todos los temas que a mí me gustan por ejemplo lo utilicé el mes pasado lo estoy utilizando este mes y antes siempre los utilizaba así que les recomiendo que tengan unos sellos de un vocabulario y pues ya en lo de la semana lo que hago es poner como unas separaciones de las cosas de mi vida por ejemplo lo separo en trabajo en extra y en vida que ya son cosas más personales y algo que he estado haciendo es hacer como un playlist de la semana ya que en spotify me siempre me sale el descubrimiento semanal y me lo van cambiando cada semana las canciones que me aparecen entonces empecé a hacer esto de poner un pedazo de papel o dejar un espacio en la semana para escribir qué canciones de esa playlist son las que más me gustaron a veces se me olvida la verdad pero hay veces en las que encuentro una canción que de plano me gusta mucho y pues luego luego la noto y esto es realmente nada más para ponerle algo extra y que no sea nada más de planear porque pues lo padre del bullet journal es que es 100% personalizado tú puedes hacer lo que quieras puedes planearlo como quieras así que eso me gusta y también ayuda a llenar un poquito más la hoja a hacer que sea un poquito diferente porque también cuando nada más un montón de listas con un montón de cosas por hacer me abruman pero pues al final así es como quedó la planeación de mi mes díganme cuál prefieren si esta o la de hace tres años siento que me gusta más está como que las dos tienen de lo suyo pero esta me gustó que fue muy fácil muy muy fácil de hacer casi no me tarde nada entonces pues les espero que les haya gustado esta planeación y nos veremos en el siguiente vídeo bye y y y